La División Rodomiro Tomitz tiene un ambiente familiar que es muy grato, un ambiente que te hace sentir acogido, un ambiente que hace que tú te sientas contento con venir a trabajar. Finalmente estamos acá todos los días, estamos con nuestros colegas que pasan a ser nuestra familia dentro de nuestro turno y poder desarrollarte, poder desenvolverte, que se dé un ambiente acogido, un ambiente de colaboración entre las distintas áreas hace que sea súper grato venir día a día.